Música Emprendedores de Villasol los inicié hace tres años Así que mientras construía mi casa yo me venía a ver como iba el avance Y me venía por un rumbo un día, por otro rumbo otro día Y venía viendo que los nuevos vecinos ya iban instalando negocios Así que platicaba con las personas y los iba agregando a mis facebook como contactos Y para no perderme y no andar del timbo al tambo Entonces me iba anotando el negocio y era lo que tenía acá Así que después me dije voy a crear un grupo para tenerlo no dentro de mi plantel Sino que como grupo Y así, así nació el grupo de emprendedores de Villasol Que originalmente solo le llamé Villasol Bueno, lo que más encontramos fácilmente es comida Venta de comida Ahora tenemos venta de ropa Hay tiendas, hay cajeros, farmacias Hay salones de belleza Actualmente somos 1,035 miembros interactuando Ventas y compradores Los emprendedores subían sus anuncios Y para hacer contacto directo con ellos Entonces te ponen ahí su número de whatsapp Y de ahí se creó un grupo de whatsapp Entonces también hubo otra persona que dijo Bueno, hay otra aplicación Que sí podemos tener hasta más de mil millones Y esa es Telegram Con Facebook, con el grupo de emprendedores de Villasol Tenemos whatsapp que se llama negocios de Villasol Y tenemos el Telegram que se llama revista de negocios de Villasol El año pasado me preparé aprendiendo algunas cosas Como la confección de bolsos y mochilas Y otros proyectos en tela para el hogar Y aprovechar la red que tenemos para solicitarlo por ahí Entonces estoy en el arranque de mi proyecto Pero yo sé que vamos a ir a marchar muy bien Porque yo he visto cómo se mueven los otros emprendedores Y yo les digo a ellos Hay que aprovechar los eventos, las ferias Para hacer alianzas